Bueno nenas, ante todo feliz año y perdonadme por no haber estado antes con vosotras, pero me surgió un problema bastante grande en un ojo, me salió una orzuela, entonces parecía un caracol pisado ahí, asqueroso, y nada, yo como soy muy presumida pues no podía grabar de esta manera, así que nada, bueno ya estoy mejor, luego me empalme con un catarro, vamos, la pupas totalmente. Bueno el caso es que ya estoy aquí con vosotras y os traigo un vídeo de unos regalitos que me he autorregalado yo misma en vista a los reyes y bueno, alguna cosita que se me antojó de hace ya tiempo, entonces bueno pues voy a empezar por enseñaros una sombra que me he comprado, de MAC, es un tono verde hierba, súper chulo, súper bonito, bonito, es el tono Fresh Flour, que no sé si se coge, ahí, aquí, tono bueno, súper bonito, tiene como unos destellos súper bonitos, súper bonito, súper bonito, ¿Veis? Un verde ahí precioso. Y bueno, esta sombra pertenece a la colección de Pro Longwear, o sea, larga duración, y bueno, todas las sombras duran bastante, pero esta la verdad es que sí es verdad que dura todo el día, y más si te echas una primer antes en el ojo, y bueno, es genial, el color me encanta, y la vi y dije, pues para mí, me lo llevo. Otra sombrita que también me gustó mucho, también de MAC, es de la colección esta de metal que han sacado, que son como unas sombras en crema, está un poco ya pues gastadita, porque yo la he usado todo mucho estas semanas, entonces, esta me la compré hace ya varias semanas, y la he usado mucho. Es un color rojizo, ¿Veis? ¿Qué brillo tiene? Súper chulo, súper chulo, súper chulo. Y esta se llama Red Hot Cooper. Metal X, bueno, pues un poquito, la verdad es que me encanta, me encanta sola, y me encanta como base para otras sombras. Me gusta mucho, también he de deciros que hay gente que se la marcan los pliegues, entonces, bueno, a lo mejor tendrías que echar una prebase, pero bueno, luego queda genial la sombra. Bueno, voy a seguir por unas paletas que me he comprado, que me ha dado la locura transitoria, entonces me he empezado a comprar paletas y paletas y paletas de maquillaje. Entonces, primero os voy a enseñar estas dos preciosidades, estas dos preciosidades, que bueno, me chiflan, estoy súper contenta con ellas. Estas las pedí a Estados Unidos, no sé si hay aquí, son de la marca Deval. Bueno, no sé si existen aquí en España, hay gente que me ha dicho que sí, que la vaguada, que venden Deval, pero yo no sé si venderán lo que son estas paletas. Bueno, yo las compré en Estados Unidos porque además fue con la oferta esta del Black Friday, que los gastos de envío eran gratis, entonces, bueno, pues aproveché y me compré las dos. Y os las voy a enseñar, veréis qué preciosidad, o sea, es que me encantan. Las sombras duran un montón, la calidad impresionante, los colores preciosos, el packaging, genial. Bueno, estoy contentísima, contentísima. Entonces, bueno, mirad, mirad esta. Además es que es como súper original, ¿veis? Tiene ahí unas muñequitas ahí tipo rollo de pin-up, por eso me he puesto yo aquí mis cosas en plan pin-up, ruletes aquí, porque digo, voy a rendir el homenaje a la Nuditude, que se llama. Entonces, bueno, como podéis ver, colores preciosos, marrones, es parecida a la Naked de Urban Decay, pero bueno, los colores son distintos totalmente. Tenéis reviews por ahí, o sea que, bueno, no os voy a hacer swatches de los colores ni nada, porque tenéis por ahí. Pero a mí la verdad es que me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Luego tenemos la chiquitina esta, que es una monería, la Balbini también, de Balb. Es una monada. Y es que el packaging es que es súper bonito, es súper delgada, o sea que la puedes llevar, que hay otras como que son la sombra así, la caja así. Y esta, bueno, es que me encanta, además, fijaros, tiene de todo. Tiene de todo lo de lo... Estas sombras son las que llevo, las tres. Llevo esta verde, que se llama Jaluz Jordana. Jaluz Jordana. Y luego llevo esta, la cuenca, y esta, un poquito, pues, difuminada. Esto es un iluminador. Todas estas sombras también las venden sueltas. Pero bueno, aquí tenéis la paletita. Luego está este colorete, que es el Dough Tough, perdón, el Dough Tough no, el Dough Boy, que es como un rosita palo mate súper bonito. Luego está este, que es el Hot Mama, que es como un coral parecido un poquito, pues, al Orgams o al coralista de Benefit. Un poquito de ese palo. Y luego, bueno, ya veis que he usado, porque es que no he parado, entonces, la he usado muchísimo, porque es que me encanta, me encanta. Son súper buenas las sombras. Yo no lo conocía, y la verdad es que me ha impresionado muy gratamente, porque son, pues, ya os digo, de buenísima calidad, por lo menos para mí. Bueno, y aquí, no me enrollo, y trae dos brillos de labios, uno así como naranjita y otro en plan rojito. Que huelen, por cierto, huelen como al algodón de azúcar de este de, pues, eso, que hay en los puestecillos estos de las fiestas y eso, de los pueblos. Pues así, y me encantan, la verdad es que me encantan, me encantan. Bueno, como podéis ver, bueno, este es como un topo plata precioso. Bueno, igual, tenéis oaches en la red, entonces, no os la enseño, pero la verdad es que súper bonita. Y luego, siguiendo con mi locura paletaria, pues me compré la de Too Faced, la Naked A, que es esta, que es una monería también, de paleta, con unos tonos, pues, muy naturales y muy chulos, muy ponibles. Bueno, esta viene aquí con su pincelito, aunque no sirve para mucho el pincelito, la verdad, porque es un poco worry page. Pero bueno, en caso de apuro, pues, te saca, pero bueno, realmente son las sombritas. Muy bonita. Y luego, pues ya que estaba Too Faced, digo, pues, pues voy a seguir. Entonces, esta es la Romantic Eyes. Ay, perdonadme, porque sigo todavía con el catarro aquí en la garganta. Entonces, sorry. Estas son, pues también, sombras así muy naturales. Tiene aquí unas cuantas, vamos, una más brillante. Son súper bonitas. Esta me encanta. Esta es tono como, un tono como verde, amarillento, dorado. No sé si la podéis ver. Bueno, preciosa, preciosa. Y bueno, también tenéis guachos en la red. En la red, en la red, sí. Del hiperespacio. En la web. Bueno. Pues nada, sigo con mis cositas. Bueno, os estoy enseñando un poquito el maquillaje, porque luego me he comprado, pues, que si vestiditos, que si ropita, que si colonias. Pero bueno, yo lo mío, aquí el maquillaje y tal, entonces, bueno, pues sigo un poquito aquí con tantos, con tantos. Uy, qué tonta estoy hoy, de verdad. Bueno, sigo con esta sombra en crema, súper famosa, de MAC, que se llama Constructivis. Constructivis. Y es como un marrón sombra crema, también sirve, pues, para prebase. Y es como un marroncito doradito. Muy bonito y muy chulo. Y además, dura un montón. No es tan... Es un poquito más seca que esta que os he enseñado antes. Pero claro, dura más. Esta no te hace pliegues. Y, bueno, es un Pine Pot. Y, bueno, como sabéis, MAC tiene muchos Pine Pot, pero este es uno de los más famosos. Y tenía yo ganas de cogerlo, y entonces digo, bueno, pues, me lo voy a coger, ya que estamos en fiestas. Otras dos cositas. De Urban Decay. Estos son unas prebases para los ojos. Primer Potion. Toda la vida, también. Y esta es... Venía las dos así en un paquetito. Que lo veis ahí, el paquetito. Y... Esta es... Brillante. Y esta es tipo mate. Esta se llama original. Y esta es la sin. Y os enseño un poquito. Por si no las habéis visto, supongo que la habréis visto ya, pero bueno. Vamos a ver... Vamos a ver... Esto... Es un poco... Que no sé si se ve. Bueno. Es una prebase para ojo. Entonces, la verdad es que a mí me funciona muy bien. A mí me funciona muy bien esta. Y luego esta... Esta en color doradito... Pues es... Pues es... Como brillantita. Tiene más brillito, ¿lo veis? Entonces, cuando me maquillo con colores mates o no muy brillantes, pues uso la original. Y cuando me maquillo con colores brillantes o algún ahumado así brillante o tal, pues uso esta. La sin. Vamos a ver... Otra cosa que me cogí de MAC. Es esta máscara de pestañas, que es la Opulas. Que a mí me... Bueno, pues... Me va bastante bien también. Mira qué cepillo más gordito tiene. Más gordote. Y bueno. Es la que llevo... La que llevo ahora puesta. No sé si la veis muy bien. Tiqui, 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 tiqui. Y aprovecho para repasármelo. Y nada. Pues ya veis que... Que bueno, marca bastante las pestañas. No es para pasar desapercibida esta máscara de pestañas. Yo le dije, quiero una pestaña. Dice, ¿así natural? Digo, no, no. Natural, ¿no? Porque yo no soy nada natural. Yo... La verdad es que a mí eso de la... Pestañas naturales, no. A mí que se note. O sea, tampoco en plan ahí muy marujita día. Pero bueno. Que se note. Entonces, esta... Pues... Muy bien, muy bien. La Opulas. Y este pintalabios. En plan nude. De MAC también. Que es el tono Honey Love. Honey Love. No se ve nada. Bueno, yo os lo pondré luego. Honey Love. Y es pues como un marroncito nude muy bonito. Que es el que llevo también puesto en los labios. Tono. Y... Así. Yo ya... Pues como que me voy repasando un poquito. Los labios. Bueno. Pues... Esto es muy bonito también. Y por último. Y por último. Vamos con los lápices. De Urban Decay. Que me encantan. Como ya os he dicho en otros vídeos. Me encantan. Me encantan estos lápices. Porque duran un montón. Eh... Son súper cremosos. Eh... Te los pones por el día. Y por la noche lo tienes. Los colores son impresionantes. Bueno. Me encantan. Y entonces. Este es el que llevo por la línea del ojo. Que es un tono como... Vamos a ver si lo podéis ver. No sé si se ve muy bien. Bueno. Un tono verde súper bonito. Que se llama Mildew. Bueno. Os lo pondré mejor aquí. Porque se ve un poco mal. Entonces. Eh... Ese por una parte. Y luego había como un paquetito. Como un pack de... De cinco. Que ya los he sacado de la caja. Pero bueno. Aquí también os pongo... Un poquito como iban. Y me cogí los marrones. Había cinco como de colores. Pero yo me cogí los marrones. ¿Ves? Vienen un tamaño mini. Este es el tamaño... Del pack. Y este es el tamaño de... De uno normal. Pero bueno. Como venían cinco. Y venía pues un pack especial de estos por Navidad. Pues... Voy a hacer aquí un poco... Unos swatches así en plan... Viene uno negro también. Unos swatches. Y aunque parezcan iguales. No son iguales. Porque... Mi madre. Todos perrones. Todos son iguales. Digo no. No mamá. No son iguales todos. No. Son distintos. Cada uno tiene su brillo. Cada uno tiene su color. Y cada uno tiene su historia. Bueno. Mirad aquí. No sé si podéis apreciarlo tampoco muy bien. Este es el negro. Y estos son los distintos tonos de marrones. Los nombres son... Aunque os lo pondré ahí ya os digo. Pero los nombres son... Stray Dog. Que es este. Que es como un marrón... Más oscurito. Con un poco de brillo. Este es el Bourbon. Que es un marroncito... Con un subtono rojizo. Como si dijéramos. También satinado. Este es el Underground. Que es un topo como... Uy. Un topo. Digo. Un tono como topo. Así también. Un poquito brillante. Y este es el Demolition. Que es un tono marrón oscuro. Pero este es mate. Entonces bueno. Cada uno tiene su tono. Y cada uno tiene su historia. Bueno pues de momento chicas. Esto es lo que os voy a enseñar. Y bueno. Tenía más cosillas. Pero ya os digo. Que no me voy a enrollar en... En ropa, colonia, cremas, no sé qué. Entonces bueno. Esto es un poquito. Pues mis regalitos. Mis autorregalitos. Y me faltan los regalitos que me quieran regalar. Así que espero que nada. Que os regale muchas cositas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Y... Que paséis felices reyes. Hasta luego.